Tengo a mi hermano cortando las placas en la calle Con la tana los chavales, la ropa de ayer Consumiendo sin saber bien cuánto vale Luchando todo el día pa' poder crecer A nadie le llueven las oportunidades Nadie luchará por ti como tú y lo sabes Ok pues, échale cojones y enfréntate a esto porque vales Y si no ves las señales, concéntrate Nadie sabe todo lo que se escapa Uno no sabe de lo que es capaz hasta que la mierda te atrapa Yo soy un bazooka entre líneas y tu boca Una diana y un nuevo infierno cada mañana Cansado ya de lo mismo, solo busco ser libre y en paz Estas cadenas no serán mi sino No dejaré que nada joda mi camino Ni la droga ni la ansiedad, ni las ganas de estar contigo Voy a por el placer de inventar mi trayectoria Ser un planeta, pintar mi órbita Que si yo hago rap no es por sabor a gloria Es porque alguien le llega y me guarda en su memoria Yo no quiero nada de joyas ni yates Chalets, escaparates Yo solo quiero un piso enfrente del parque No por ello dejar de soñar en grande Sacarme los verdes, no del taller Sino de ser cantante Que para mi nunca es suficiente Da igual que vista con ropa cara o heredada Siempre elegante Al que nos intenta pasar por encima le sacamos los dientes Y echa a correr al instante Quizá no sepamos nada de felicidad Pero de sacarnos la vida sabemos bastante Hasta las tantas Por ir uña y ría con una chispa constante Irritando el cante Como caminantes blancos Unos sin párpados Otros vomitando tirados en un banco Buscando un sólido apoyo en cada gramo En cada gramo que se esfuma como el humo Y los dientes largos Horas de insomnio Esa mierda solo te saca el demonio No lo ves, my bro, fuma mi folio Un par de galos No soy un buen samaritano Pero tampoco un tirano Tan solo si te veo jodido Te tiendo la mano Cuando te hayas caído Y quieras salir del barro Cuando notes que te falta ese algo Toca la puerta de mi cuarto Entra dando un salto Botamos con el hippie japa Igual que las piedras del río Cuando están haciendo chipichapa Claro que hablaba de fútbol Cuando lo de tiki-taka Me protege el dinosaurio Como a Jimmy el aka Tú querías todo Aunque otros se quedaran sin nada Codicia insana Seguirá que aunque faltemos mañana Caeréis como moscas en esa tela de araña Hay quien que con 600 euros se apaña Mientras tanto Otros en las uñas se dejan el doble Viven películas que ni en los golem Controlaos por un anillo estáis como Volum Un final dramático Esclavos en el Coliseum Tú que sabrás de heridas Si siempre has tenido a tu mamá Para ponerte las tiritas Yo la piel a tiras De tinta Mi vida en diapositivas Cada victoria y fracaso Me llevan a la cima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!